Nosotros somos tan peculiares que compramos toda cosa que nosotros veamos que es muy extraño para otras personas. Como por ejemplo, un iPad. Usted compró un iPad, ¿verdad? Porque aquel tiene el más sofisticado. Usted lo compra y lo llegó a comprar y le dio la oportunidad a Dios y se lo compró. O una televisión, o lo que sea. Y no tiene tiempo para disfrutar. Ahí tiene el iPad. Solo lo mira. Hay quien trabaja y trabaja. Y lo ve y no lo disfruta. Y lo va acumulando. Y lo va a hacer como una televisióncita ahí de esas delgaditas. De esas. De esas. Y como no tiene tiempo, porque hay mucho trabajo. Trabaja de domingo y si fueran ocho domingos al menos, trabaja. No tiene tiempo para ver la tele. Pero sin embargo, viene el vecino por ahí, ¿verdad? Y entra a su casa. Tardes. No están. Y si él posiblemente entra a su casa, si sus amigos son amigos, ¿verdad? Y él disfruta de la tele. Y luego, ya ahí está viendo la tele. Esto era su Coca-Cola de, ¿no quieres tomar más? Tengo chuchitos también. Ay, y el otro trabaja. Y luego se compra un sucarrito ahí el hermano, ¿verdad? Y como no tiene tiempo, no lo maneja, pero sí lo va a lavar. Y lo lava y lo cuida lindo. Y en el momento en que el freno del frente, de repente, hermano, la señora se le puso malo. Y dice, ¿sabes quién lo maneja? Un familiar con ambos. Ya lo pensamos. Un familiar. Y viene el familiar y a la vez. Y luego, ¿quién lo está disfrutando? ¿Qué se ha dado cuenta usted, hermano? No hay tiempo. Bien, le voy a decir ahora que no está mi esposa, le voy a confesar. Ya todos están. Bueno. Diga conmigo, acumular. Mi esposa es muy, pero muy detallista, hermano. Maldita es detallista. Cualquier cosa que yo le regalo, sea una hojita o algo. Desde que éramos novios, traigos, para que ustedes me entiendan. Le daba ahí una cosita, ella lo guardaba. Una conchita que nos quedamos a la playa. Una cosita, siempre lo guarda. Un recuerdito. No digamos, pues, comprarle un amiguito cuando no tiene tiempo, cuando no lo puede, perdón. Pero ella, hermano, tiene una peculiaridad tremenda que todo la acumula. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque ustedes demuestran que nos aman y nos estiman. No solamente por las cosas que nos dan. Miren cómo viste el pastor. ¿Cuál es de gloria a Dios? Diga gloria a Dios. Usted me tiene guapetón, pero son ustedes los que me visten. Amén, amén, es Cristo. Cristo en los 70. Pero oigan pues, me regalan este saco y yo si yo no me lo pongo, dices, hermanas, si no me pongo este saco ahorita. Yo no lo disfruto, hermano, no va a disfrutar otro. Si yo no amo a mi esposa ahorita, otro lo va a disfrutar, amando esposa. ¿Hola? ¿Están entendiendo el mensaje? ¿No lo están entendiendo? ¿Ah? Más o menos, bueno. Si no está disfrutando a tu esposo, otra la va a disfrutar. ¿Te vas a quedar viendo estrellitas? Oiga, el mensaje es esto. Acumular. Hay mucha gente que acumula cosas. Entonces mi esposa acumula. Le regalan, yo le regalo una cajita. Le digo, tira la cajita, no la guardes. La cosita que está dentro, sí, eso sí guardaron. Pero la caja, tira. Le guarda las cajitas bonitas. Y no solamente cajitas, sino hermano, ya no hay dónde poner. Y yo le digo, ¡ay, padre! Ustedes, las latinas preciosas mujeres, les gusta, hermanos, comprar muchas cosas que son innecesarias. ¿Están oyendo? ¿Por qué compran ustedes cosas que ya no? ¿Por qué compran un par de zapatos negros si ya tienen cuatro pasos de zapatos negros? ¿Por qué compran un vestido rosado si tiene siete rosados en ahí, guardados? Hermano, por favor, compren lo necesario. ¡Disfrútenlo, hermano! Miren, Dios me regaló un carro a mí. No me ha regalado varios, pero este carro me ha regalado una secoya. Ahí la tengo pateada. Alguien me dijo, oiga, vecino, me dirá. Ya se puede hacer el vecino. ¿Usted no usa ese carro? Me dijo. Yo veo que solo usa dos viernes. Los fines de semana los usos, ¿no es más? Ah, miren, porque no lo veo yo que usa el carro. Él quiere que use el carro todos los días. Ese carro. Dije, miren, ¿usted no va a pagar la gasolina? Para que yo lo disfrute. Yo no tengo ese carro todos los días. Pero, hermano, sí disfruto. Yo doy gracias al Señor. No soy merecedor de lo que tú me has dado. Estoy con mi esposa, Señor. ¿Por qué? No soy merecedor de lo que me has dado. Tienen mis hijos, Pablito y Julio, hermano. O yo voy con mi hijo. Pablito me invita a comer. No, yo no soy merecedor de tener un hijo como mi esposa. Señor, me explico, hermano. Disfrútenlo, pero sea agradecido también. O que no sé qué es por qué. Porque están bonitos. Pecho parado ahí porque usted tiene ojos azules. No, no. Es por su gracia, por su amor que le ha dado. La bendición. El mal está en que la gente no es agradecida. Pero usted sí, seamos agradecidos. Aleluya. Hello. Cuando alguien le regala a alguien aquí, hermanos, yo tengo unas personas que, hermano, no pasan de gracias. Gracias, hermano. Gracias, Dios lo bendiga. Gracias. Ya, 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 hermano. Ya. Dele gloria al Señor. Ya. Tú. Pues es agradecido, hermano. Señor. Señor. Te doy gracias por las cosas pequeñas que tú nos das. Porque a través de las cosas pequeñas, tú nos vas a dar las cosas grandes. Y te da cosas pequeñas del Señor. Fíjate, pues hay una combinación de cosas ahí. Y el mensaje es de que debemos darle gracias a Dios por todo, ¿verdad? A todas las ideas. Pero también debemos de administrarlas bien. ¿Cómo vas a tú a disfrutar de las cosas grandes si no puedes disfrutar de las cosas pequeñas porque no puedes administrar las cosas pequeñas? La Biblia dice, da cuenta de tu mayordomía. Dios va a pedirte cuentas a ti de lo que tú tienes. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Las cosas pequeñas, hermano, o sea, las cosas que están a tu alrededor debes de disfrutarlas, pero también de ser buenos mayordomos. Dios va a levantar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Digan conmigo, buenos mayordomos. Buenos mayordomos. Buenos mayordomos. Hermana, pasa tiempo con tu esposo. No le digas un no a tu esposo. Cumple tu deber. Como mujer, como mujer, hay que cansar. Me duele la cabeza. Pasa el mes, los dos meses, tres meses y el hermano tri. ¡Aliéntelo! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Aliéntelo! ¿Saben qué? Alguien se atreva a decir, es que me desgasto. El Señor me prenda en el diablo. Dice la Biblia, hermano, que no neguéis el uno al otro. No se niegue.